Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Tres personas muertas, entre ellas un policía municipal, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos ocurrido en el sector del fraccionamiento habitacional Infonavit 5 de Mayo, en Nogales. Fue alrededor de las 23 horas del jueves cuando informaron que, en la calle Leonor Mandujano, un grupo de sujetos se encontraba haciendo detonaciones con armas de fuego. Agentes municipales acudieron al llamado y detectaron a los individuos a bordo de un pick-up de la marca Chevrolet color blanco, quienes empezaron a disparar balazos contra las autoridades. En el intercambio de balas, un oficial municipal cayó muerto, así como también dos integrantes del grupo criminal. Hasta el cierre de la edición, no se había dado información sobre la identidad de las personas fallecidas. Al lugar acudieron agentes preventivos, así como elementos de la Policía Estatal Investigadora y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol. Y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Los sorteos El Imparcial. Atención de Gobernación 2016-0089-PS09.